Bueno, es evidente que después de estas tres intervenciones no queda nada por decir, lo cual para mi garganta va a ser una gozada porque la tengo bastante maltrecha, pero lo bueno de estas tres intervenciones es que dejan demostradas las dos cosas que yo quería decir hoy aquí. La primera la ha dicho Idoia, la secretaria general de los socialistas vascos, y por eso me permito el lujo de poder decirlo, si no quedaría fatal, es que el Partido Socialista de Euskadi presenta unas candidaturas con una enorme fortaleza. Unas candidaturas con hombres y mujeres que es verdad que cumple su cuota de renovación, como las del conjunto del Partido Socialista, pero que tienen una enorme trayectoria política, social e institucional. Creo que no hay otra candidatura en Euskadi que acumule este recorrido político y esta experiencia política como la del Partido Socialista de Euskadi. Y ya sé que esto en otras ocasiones como que quedaba hasta mal decirlo. Bueno, pues yo tengo que decir que hoy, en la política compleja en la que nos estamos moviendo, moviendo, el entender la política como diálogo, como entendimiento, como acercamiento, el entender la política tal y como es frente a aquellos que parece que escalan posiciones en sus partidos según más van insultando y descalificando al adversario, es un valor absolutamente necesario. Y ese valor lo atensoran las candidaturas del Partido Socialista de Euskadi. Y la segunda cuestión que quería decir es que el Partido Socialista de Euskadi tiene un objetivo en las elecciones generales. Es ayudar, sumar, hacer que en España haya un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez. Este es el objetivo, porque esto es lo que quiere y lo que necesita el conjunto de España y la ciudadanía española. Primero, porque este gobierno es el que frena el avance de la extrema derecha. Por primera vez en la historia, la extrema derecha se está uniendo en toda Europa precisamente para ir contra la Unión Europea, para destruir todo aquello que hemos ido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. Y hay que poner freno a esta cuestión, porque en España nos creíamos vacunados, inmunes a esta cuestión y no es verdad. La extrema derecha está aquí y hay que frenarla. Porque otros, en lugar de aislarles, en lugar de denunciar sus políticas antisociales y antidemocráticas, lo que han hecho ha sido pactar con ellos. Por lo tanto, el único gobierno que frena el avance de la extrema derecha es el socialista. Segundo, el gobierno socialista es el gobierno de la justicia social, el gobierno que lucha contra la desigualdad, el gobierno que hace frente al cambio climático, es decir, el gobierno que da cauce a esa conciencia social que se manifiesta en nuestras calles, el 8 de marzo, el 15M, los lunes en Bilbao, y lo ha demostrado en solo nueve meses. En nueve meses de gobierno socialista, se ha dado la vuelta, se ha empezado a revertir buena parte de los recortes que durante siete años provocó el gobierno del Partido Popular. Tercera cuestión. ¿Por qué es el gobierno de la política? El que entiende la política, como lo decía antes, como el ejercicio del diálogo, de la búsqueda, del entendimiento. Y algunos solo entienden la política a día de hoy como el insulto, la descalificación y el fango en el que se mueven. De hecho, creo que es tiempo de recuperar, algunos ya la han recuperado, aquella famosa frase de José Luis Rodríguez Zapatero cuando decía aquello de ante cada insulto una propuesta, ante cada descalificación una idea, y ante cada exageración una sonrisa. Bueno, pues este gobierno socialista ha sido el que ha puesto encima de la mesa las propuestas, las ideas y ha hecho sonreír a mucha gente con las políticas que se han hecho en favor de los más vulnerables. Es el gobierno de la convivencia. Es el gobierno que, frente a aquellos que buscan el conflicto permanente, que buscan el enfrentamiento entre territorios, que buscan la exclusión de las ideologías. Decía Odón, como algunos están ya quitando la careta y aparecen, ayer alguno de vos decía esto, que igual había que pensarse si en este país había que empezar a ilegalizar marxistas o independentistas, o no sé, volviendo a aquella de los rojos marxistas separatistas, ¿no? Y masones. Este es el gobierno que alienta la integración, la convivencia, la tolerancia. Este es el gobierno, el gobierno socialista que busca, como decía Isabel, el avance y que impide el retroceso de 40 años en nuestro país. Porque no nos vamos a engañar. Solo hay dos posibilidades. O gobierna el Partido Socialista o gobierna la derecha y la extrema derecha. No hay más. Y quien evita esa involución de 40 años en este país es el Partido Socialista. Por lo tanto, este, el gobierno socialista, es el gobierno que necesita Euskadi. Esta es la agenda vasca, como decía Ido ya. No hay otra agenda vasca más que la que impide el avance de la extrema derecha, la que pone encima de la mesa la justicia social, la lucha contra la desigualdad, la que utiliza los recursos públicos para resolver los problemas que tiene la ciudadanía. No hay más agenda vasca que la convivencia, la tolerancia, la integración de todos. Por lo tanto, si hay algún voto útil en esta ocasión, solo hay uno. El voto del Partido Socialista de Euskadi. No hay más. Por eso esperamos que esta campaña sirva para que haya una gran movilización de la izquierda, de todos los progresistas, de todos los que están hartos de que la política sea solo insulto y descalificación. Es decir, en esta ocasión nadie se puede quedar en casa para lamentar después lo que pudo haber sido y no fue, como de alguna manera ha pasado en Andalucía. Por lo tanto, la campaña de los socialistas es para animar a que la gente no se quede en casa, vaya a votar y ponga en marcha el gobierno que necesita este país. Y acabo. Y no se nos olvida que estas, de alguna manera, van a ser unas elecciones con doble vuelta. No nos vale con que la gente vote en las generales y luego se quede en casa dentro de un mes, al mes siguiente. La gente tiene que ir a votar en las generales y en las municipales y en las forales y en otros sitios en las autonómicas. Porque tenemos que construir toda la arquitectura institucional de Euskadi y de España con bases, como decía antes, de tolerancia, de justicia social y de convivencia. Las bases que representa el Partido Socialista. Y por eso estoy convencido de que vamos a ganar estas elecciones. Va a haber un gobierno socialista en España presidido por Pedro Sánchez y un gobierno que va a demostrar que si con 84 diputados y diputadas hemos conseguido hacer muchas cosas, con muchos más diputados y diputadas vamos a ser imparables. Es que ricasco.